Momentos felices que tristes. La música es una razón para creer en un mundo mejor. Televisa Música presenta Es el momento de llenar tu pantalla con la luz de una estrella internacional. Traída a nuestro país por su gira Sale el Sol. El siguiente es su concierto en la Ciudad de México. Ante más de 50 mil almas, quienes vivieron lo que reproduciremos hoy. La emoción, el arte, la música, la pasión en el escenario. Todo esto frente a tus ojos, ahora. ¿Dónde van? Bueno, Shakira. Estoy Shakira. Para ganar buen lugar. Shakira, 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 Shakira. Estamos desde las 11. Por Shakira, claro que sí. Pero faltan como ocho horas todavía. No importa, no importa. México suena fuerte en ti. Suena, resuena desde que empecé mi carrera. Y hoy con más fuerza. Cada vez con más fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.